Seis reconocidos artistas plásticos del país se inspiraron en diferentes regiones de la Argentina y crearon una edición limitada de botellas. Te vamos a contar quiénes son cada uno de ellos. Hoy, Milo Lockett. Bueno, la verdad que yo a la mañana me levanto y necesito ir a un bar a tomar un café. Así empieza mi día todos los días. Nunca tengo como una idea de lo que voy a hacer. Generalmente el día empieza ordenando dos o tres bastidores para empezar. Una vez que entro al espacio me extraigo mucho de la realidad. No me importa si hace calor, frío, si lo que sucede únicamente con mi obra. Es la necesidad que tengo de levantarme y venir al taller y trabajar. En eso sí, soy muy trabajador. Me gusta trabajar todos los días en lo que hago. Debe ser el lugar donde más seguro me siento también. Al revés de otros artistas que por ahí necesitan el boceto o que tienen una idea, yo generalmente arranco. Soy como un niño, como trabajo, porque no tengo una guía de trabajo, digamos. Debo tener autoestima muy alta que me parece que todo me gusta, entonces siempre arranco y voy seguro. Es un trabajo donde siempre hay que estar empezando y hay que estar convirtiéndose en pintor todos los días.